¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de libros en pijama. Como podrán ver, no estoy en pijama, porque ahora estamos en nuestra escuela de CCH en Aucalpan. Y les vamos a presentar... ¡Arráncame la vida! Hola chicos, bueno, les voy a presentar este libro que es Arráncame la vida. De Ángeles Mastretas. Es una edición limitada, ya que esta es la edición normal. Bueno, es la editorial de 6 barra biblioteca breve y cuesta alrededor de 180 pesos en Porrúa, en el Instituto Federal. Tiene 270 páginas y está... La historia del libro Arráncame la vida es Ángeles Mastretas. Nací en la ciudad de Puebla en 1949 y estudió en la facultad de la UNAM. Y esta es su primera novela, publicada en 1985, que ganó un premio. Arráncame la vida, nos platica la historia de Catalina Cisneros, que a la edad de 15 años se casa con el general Andrés Ascensio, el cual va a formar parte muy importante en su vida, ya que es la su esposa. Es una historia de amor, pero no de un amor común. No es como las físicas historias de... y vivieron felices para siempre. Es una historia muy interesante, cenada en el tiempo de la Revolución Mexicana y después de la Revolución. Cuenta... bueno, hace aparición de personajes históricos muy relevantes en México. La editorial de este libro es Bóquez. Este libro tiene 269 páginas. Este libro es la única edición que salió y la letra que tiene está muy pequeña. A comparación de este libro, es el mismo. Este libro, su editorial es... Sig Barral, tiene 269 páginas también. Y en la portada aparecen los actores principales de la película, en cambio en escena, para saber más o menos de qué trata. El libro de Arráncame la Vida me gustó mucho. Al principio, la verdad es que no me gustó tanto porque está basado después de la Revolución. Entonces, sí llega a mencionar muchas cosas de esa y esa no es la lectura que a mí me gusta. Entonces, los primeros capítulos sí me abrieron un poquito. Pero ya después, la verdad es que la historia está muy interesante. Cómo se va desenvolviendo Catalina en la historia, cómo va cambiando su manera de ser con André. Todo está muy bien. También aparecen personajes, aparecen muchísimos personajes, eso sí. Muchos, la verdad, no se van a acordar ni el nombre ni de que existían. Pero los principales son personajes que tienen, que hacen cosas y tienen pensamientos muy padres. La verdad, este libro me gustó mucho y se los recomiendo. Si te gustó por el video de hoy, no olviden darle like. Y recuerden que yo soy Andy. Comentenos qué les pareció este video. Yo soy Dani. Recuerden suscribirse y ver todos nuestros videos. Yo soy Jime. Yo soy Beli. Yo soy Jana. Y esto fue Libros en Pijama. ¿Qué les pareció este video? Yo soy Dani. Yo soy Dani. Yo soy Jime. Me Coach indicates que aquí me windip. Te lo mirá, ¿no? Te lo mirá. Jime. Te lo mirá. Yo soy Hendri. Gracias.